Bueno, ahí está mi Max, se los presento. Él es mi hijo Max. Él es mi amor que me espera todos los días. ¿Dónde está mi consentiro, hombre? ¿A dónde está ese consentiro de Jessica? ¿A dónde está ese consentiro de Jessica? ¿A dónde está ese consentiro de Jessica? ¿A dónde está ese consentiro? ¿Sabes que le ando grabando? ¿A dónde está mi consentiro, peo, hombre? ¿A dónde está Max? ¿A dónde está mi amor, precioso, que me espera todas las madrugadas, hombre? ¿A dónde está mi consentiro? Max. Vente, Max. Sígueme. Sígueme. Vente. ¿Sabe que lo ando grabando, el cabrón? Miren. ¿Sabe que lo ando grabando? Ven, Max. Diles que yo te ando grabando a ti. Diles. ¡Andale, peo, hombre! ¿A dónde está mi consentiro? ¿A dónde, pez? Diles que yo te ando grabando, que pues no me haces caso. A ver. ¡Ey! ¡Ey! Dile. Vente. Se va a pelear con los perros que están aquí, miren. ¿Vieron? ¿Vieron? La vez pasada se me metió el perro de ahí. Está bien grande, ¿eh? No, hombre. Tuve que ir a hablar con el señor yo. Mira, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Max? ¿Dónde estás? ¿Sabe que lo ando grabando? ¿A dónde está mi consentiro?